Hacemos Bang Bang, o a la mierda, la política electoral Buenas tardes carnal, bienvenido a la guerrilla Bang Bang Venimos a sacar a Chepirito de tu cabeza A que apagues la televisión, salgas a la calle a gritar revolución No te sorprenda que quieras privatizar la educación que modifique la historia Para olvidar la lucha de nuestros pueblos Llegó la hora de organizarnos, es hora de sacar a Peña Nieto de los Pinos Si no hay ningún sueño guajiro hace poco en Egipto Veintinueve millones de personas se manifestaron Y al presidente Morsi y Jack Maron Ya llegamos Bang Bang, somos un disparo al cráneo de esa mierda que te dan Ya ya vamos Bang Bang, venimos a poner a Mancual que en su lugar ¡Pum, pum! ¡Bang, bang! Más detalles que Bruce Lee y Jackie Chan Somos tú, guerrilla Bang Bang Esclavos de tantas cosas que nos dicen, nos regalan miedo y su misión en las noticias Somos un grito que clama por justicia, le escupimos Al imperio Televisa no olvidamos Somos la memoria, queremos que tú des de tu clase en historia Quizás sacar en tu boleta de escuela y tú un día este convierte algunos años en el empleado del mecho Solo digo que no le macho a nadie que en este estado No caben mis ideales contra el acte hegemónico Somos el posible contra esto que te dan en la radio y MTV Aquí criminalizan la protesta social No quieren que sea visible el arrago y sus luchas Libertad a los presos por luchar y muerte o prisión a Joaquín López Dorigal Por mentirle a la sociedad, por lavar cerebros cada día Por esto televisión debe hacer que no lo pasan ni pasarán Al sistema no les conviene que cuestiones tu realidad Prefabrican fusil anime arte con el que la burguesía pretende distraerte Tan banal, tan penal, mientras indígenas son despojados de sus tierras De aquí por fin contra cultura El arte como un fusil, como herramienta Escribir, encendir, propagando una historia contra hegemónica Las de Flores, Magón y Genaro Vázquez El S.A.L.N. y los yaquis Aquí hablamos de historia, no la que te da la sed Aquí contamos la historia de los oprimidos Si, venimos con aliento o a cerveza Pero tenemos algo que decidir, lo que interesa Por el primer paso, o es que se empieza Y mientras nos colamos por tus orejas Y si hacemos cover, si nos falta de talento Es que esta guerrilla se cocina a fuego y lento Y era eso, ponernos más violentos Así que ponte atento, ponte atento Ya llegamos Bang Bang Por la boca escuprimos pura molocha Ya llevamos Bang Bang Y si lo tuyo es llorar, pues llorar Y aquí estamos Bang Bang O esto no es canción, es lucha social Somos Guerrilla Bang Bang Y pues estamos acá, banda solidarizándonos Y es la primera vez que venimos al Chanti Ya venimos a algunas otras ocasiones En que había la amenaza, pues hacer nuestras guardias Con ustedes, aunque no nos topábamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video